Sacramento, han jugado dos veces contra los Kings y han ganado los dos partidos los Mavericks Metió 10 puntos en el último cuarto Walker ¡Vaya ganas esta hora de Barry! Ahí estamos, 12-4, ¿cómo se me pasa el tiempo? Sí señor, lo que te voy a decir, lo he visto en tu pasaporte Música de los brincos, Daimiel, a divertirse, a pasar un buen rato ¡Claro que sí! Imágenes ahí, escenas, postales De cómo enchufan a toda pastilla Pim, pam, pum, pum, juego Sí señor, juego rápido Abajo, abajo Tacañón Tacañón No sé si en la nueva edición del 1, 2, 3, a leer otra vez Yo no lo he visto todavía, pero no sé si se llama así Debe haber personajes que cumplan un poco esa función, ¿no? ¡Ja, ja!